El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reiteró su compromiso con los michoacanos al votar a favor de la eliminación de los impuestos cedulares y jurídicos notariales. Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, explicó que los legisladores de su fracción continuarán del lado de los michoacanos al considerar que el Estado se encuentra ante un futuro incierto por las decisiones insensibles del gobierno federal como el recorte de programas indispensables para los ciudadanos. El desabasto de gasolina y la falta de la aplicación del Estado de Derecho también explicó que la eliminación de los impuestos se basa en una propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en clara concordancia con las necesidades de la ciudadanía. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional demostró una vez más que está del lado de los ciudadanos ante las malas políticas públicas que en 70 días ha aplicado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afectando al grueso de la población, dijo el legislador Panista.